Y bueno pues Mariano Naranjo, seguimos con empate frente a Bolivia esta vez, cero goles, cero a cero, pero en realidad un punto de oro podemos decir, tomando en cuenta además que ha sido jugada en altura, que no es nada fácil de todas maneras decirlo, es como que además Bolivia en su territorio crece y crece. Entonces podemos también destacar que nuestra selección planteó un buen partido, planteó un buen partido y sobre todo se reivindicó Mariano Naranjo y el tema de la defensa, ya que fue muy criticada la defensa peruana cuando se jugó aquí en nuestra capital, ahora estuvo bastante bien. Digamos que uno puede sacar varias conclusiones, puede hacer un análisis, claro, Perú no hizo un gran partido, no fue un equipo demoledor, no fue un equipo que fabricó muchas jugadas de gol, sí fue ordenado, fue incisivo en la marca. Pero un equipo sólido, por eso te digo, y dejó un nombre que seguramente Marcarian lo va a empezar a tomar mucho en cuenta, que es Edwin Retambo. Así es, así es. Cómo corrió este jugador de Cienciano, demostró que la altura pues es su lugar, su campo de batalla, porque mordió, mordió, mordió. Pero te das cuenta Mariano, qué bien tiene las cosas marcadas Marcarian, una vez más. Bueno, lo sabe, ha demostrado que en algún momento los microciclos le sirvieron justamente para eso, para encontrar a un retamoso, para conocer a un Pablo Hurtado, para conocer a un Irving Ávila, el propio Marinho que lo está haciendo regresar a la selección, Leao Boutrón que, bueno, recordemos que estuvo lesionado, estuvo en la Copa América y ahora es el titular, y yo creo que así como van las cosas va a ser titular en las eliminatorias. Entonces, ahora se dio el lujo incluso a Claudio Pizarro hacer jugar al final para ver a estos chicos, porque yo creo que se esperaba un poco más de Bolivia, como local, como dueño de casa que tienes que salir a ganar de todas maneras, pero no fue, no pudo competir. Así es. Y por lo menos ir probando, y yo creo que después de este partido, de estos dos partidos, Marcarian ha sacado muchas conclusiones de los jugadores que le pueden servir uno más que otro. Marcarian ha sacado muchas gracias.